Música Ya se llama, a ver, truco, pero no he dicho, peca Las mañanas en el aula se pasaban lentamente Yo imaginaba las mañanas rodeadas de otra gente Y creía que sabía todo Si me sonreías No importaba nada Y además confiaba en que todo iría bien Se me hacía siempre tarde Y discutía otra vez con mi padre Y me dolía como hoy Pero no estaba tan perdida Como esto aquí Básicamente Dicen que es por ser inteligente Y qué más da porque las mañanas en la cama se pasaban lentamente Yo imaginaba las mañanas rodeadas de otra gente Pero no estaba tan perdida Como esto hoy, hoy, trágicamente Eh, me voy Me voy De esta gente Uuu... Uuu... Mariela... Uuu... Uuu... Uuuu... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gracias.